Señor secretario de Estado, señorías, buenas tardes. En cuanto al primer asunto, y de una forma resumida, podríamos decir que su secretaría, la que usted dirige, tiene como objetivo el de mejorar la imagen y reputación de España, así como la percepción que de ella tienen. Pero yo añado un poco más, no solamente en el exterior, sino también entre españoles. Consideramos que la coordinación de la imagen exterior de España no solo es necesaria, es imprescindible. Pero con los recursos necesarios y con un nivel jerárquico de coordinación suficiente para enlazar a muy diversos departamentos y áreas que hasta ahora no han logrado transmitir una imagen fiel y adecuada de España. Coordinar y optimizar recursos evitando duplicidades es absolutamente necesario. Porque, ¿qué apoyo puede prestar desde su secretaría con un exiguo presupuesto de 1,06 millones de euros para 2019? Con este presupuesto, poco o casi nada se puede hacer para mejorar la imagen de España. Imagen que en estos momentos no es la mejor, debido fundamentalmente a que el personal encargado de tareas internacionales, en muchos casos, carece de la formación y recursos para realizar campañas de comunicación, hoy nos está usted hablando de esa tercera rama de comunicación e información, muy sofisticadas y que realizan los estados más serios. Eso sí, sus sueldos y los de sus asesores sí que se pueden pagar. La propia existencia de las mal llamadas embajadas catalanas demuestra que sin cuerpo diplomático, pero orientando la acción a la comunicación de forma coordinada y con campañas constantes, logra muchos mejores resultados que un sistema decimonónico de embajadores descoordinados. Por ahí parece que va su estrategia ahora mismo y me alegro de ello. Así pues, mi grupo considera que es imprescindible contar con una entidad o con un cargo de suficiente relieve que coordine y difunda adecuadamente la imagen de España con un presupuesto acorde que le permita desarrollar realmente sus funciones. Lo que interesa realmente en este momento es conocer lo que ha hecho su predecesora en los meses que ha ejercido el cargo antes que usted, cargo y sueldo que recibió como compensación por haber ayudado a editar los textos de Pedro Sánchez tras haberse pasado desde UPyD. ¿Podría decirnos cuál es el presupuesto para 2020? No lo conocemos. ¿Y en qué piensa gastarlo? ¿Qué resultados está usted obteniendo de momento? ¿Está su secretaría obteniendo? Mire, he conocido épocas de bonanza y de escasez, por la verdad que tengo y por las responsabilidades que he tenido. Y tengo que decirle que ahora que estamos en tiempos de vacas flacas, de escasez de recursos, el principio a seguir es el de concentración, que se materializaría aplicando la unidad de acción en la que todos los organismos que dependen del Ministerio de Asuntos Exteriores se fijen objetivos comunes y que converjan todos los esfuerzos sobre esos objetivos, sin dispersión, sin fugas inútiles. España no aguanta esta dispersión de recursos ni la cantidad de asesores y funcionarios que trabajan para las administraciones, prestando servicios cuanto menos duplicados y redundantes, que consumen muchos recursos y producen muy poco. La mejor imagen que podemos dar de España es que el mundo vea que somos una nación seria, que trabajamos duro, que damos ejemplo de cómo gestionamos los recursos, que nos centramos en la seguridad, el bienestar y la solidaridad de todos los españoles, que cuidamos a nuestros visitantes, que abandonamos las ideologías como arma política que nos divide, nos desgasta y nos impide centrarnos en lo necesario y útil. En una palabra, la mejor imagen la daremos cuando vean que tenemos seriedad. ¿Cree usted que la imagen de España mejora cuando en Europa ven que el dinero que se nos da o se nos presta se gasta en lo que toca porque así se nos exige? Sin embargo, el dinero propio lo hace como la cigarra, lo gasta con alegría en chiringuitos ideológicos y totalitarios, mientras que los países que son hormigas, los que guardan para cuando no hay, se esfuerzan en crear, producir y ajustarse a sus presupuestos. ¿Cree usted que la imagen de España mejora cuando el señor Zapatero, expresidente de esta gran nación que es España, declara que tenemos que hacer que China y ojalá la Unión Europea pongan a Estados Unidos en una situación imposible? ¿Lo cree? Este tipo de declaraciones afectan a la marca España, en este caso la España global, y tienen repercusión en la economía y en los acuerdos internacionales. España es mucho más que playa, sol, gastronomía y fiestas, ténganlo en cuenta. España, por su historia y cultura, merece un lugar preferente en el mundo, lugar del que debemos sentirnos orgullosos y el que debemos defender de los ataques de aquellos que pretenden reescribir la historia con falsos relatos y comparando los usos y costumbres de siglos pasados con la sociedad actual. Intentar borrar o al menos minimizar los efectos de la leyenda negra que tanto daño nos ha hecho sería un objetivo importante, y yo creo que el primero, para España y en concreto para su departamento. Entrando ahora con la segunda parte, señor Muñiz, señorías, a continuación les expondré lo que nuestro grupo opina sobre el deterioro que ha sufrido la marca España, o si lo prefiere, la España global, con el actual Ejecutivo Socialcomunista al que usted pertenece. Desarrollaré mi intervención sobre tres ejes fundamentales. Uno, la negligente gestión sanitaria de la crisis ocasionada por el COVID-19. Dos, la negligente gestión económica financiera y, finalmente, la confraternidad de su gobierno con regímenes bolivarianos. En cuanto a la gestión de la pandemia, consideramos que ha sido, cuando menos, muy deficiente. La lista de errores es demasiado larga, pero yo los voy a reducir nada más, nosotros lo vamos a reducir nada más que a cinco. El primero, no tomar, entre otras medidas inmediatas, la de seguir la recomendación de la Organización Mundial de la Salud respecto a evitar las concentraciones de personas, aviso que lo dio el 30 de enero de este año. Desde esta recomendación hasta la declaración de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud, transcurrieron 44 días, tiempo que no se aprovechó para encargar con la debida antelación a los fabricantes nacionales de equipos de protección, la fabricación de stocks suficientes de EPIs para el personal sanitario o contar con el entramado empresarial en general para hacer frente con antelación esta situación. Punto tres, no adoptar desde el inicio medidas de mitigación encaminadas a minimizar el riesgo de transmisión de la infección en aquellos colectivos susceptibles de infectarse más vulnerables, como en residencias de ancianos, población de edad o personas con morbilidad. Cuarto error, no seguir desde el mes de marzo la estrategia recomendada por la Organización Mundial de la Salud para la vigilancia y control de la pandemia, denominada de las tres T's, Test, Track and Trace. Respecto de los contactos estrechos de cada positivo para así romper las cadenas de transmisión, esperando hasta avanzado el mes de mayo para exigir entonces llevar a cabo dicha estrategia a las comunidades autónomas. El quinto error, modificar los criterios para contabilizar los casos, los infectados y los fallecidos hasta siete veces, lo que ha generado sin duda desconfianza y falta de credibilidad, tanto entre los españoles como en la propia comunidad científica. Ya en el mes de marzo comenzaba a menoscabarse la imagen de España cuando la ministra González Laya defendía que los sanitarios españoles estaban protegidos e incluso, en una muestra de falta de la verdad, alegó que tenemos aviones aterrizando en España constantemente con material procedente de todo el mundo, de China, de Turquía, de Suecia. Mientras que al mismo tiempo, el doctor Simón declaraba en rueda de prensa que existía un problema de acceso al mercado y que los EPIs eran bienes escasos y no existe disponibilidad. Además de añadir que se está en vías de solución o lo que es lo mismo, no está resuelto. Estábamos hablando de mayo. El tema de las compras de material sanitario es de chiste. Un ejemplo. En marzo se adquiría una partida de batas desechables a empresas chinas 66 veces más caras que las adquiridas a compañías españolas. Mientras las batas españolas costaban alrededor de 30 céntimos, las chinas lo hacían entre 13 y 19 dólares. En abril, el presidente Sánchez publicaba en Twitter que España está entre los 10 primeros países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que más pruebas había realizado del COVID-19. Un ranking que colocaba a España en el puesto octavo, pero que fue realizado con datos que facilitaba el propio Gobierno y que, una vez auditados, fue desmentido por la OCDE situándonos en el puesto 17, con una tasa del 22,29 test por cada 1.000 habitantes, incluso por debajo de la media de los países de la organización que se situó en 22,9. De nuevo, otro motivo para sonrojarnos. ¿Usted cree que tienen efectos en la imagen de España las mentiras del presidente del Gobierno y de sus ministros? Sí o no. Todo esto no nos lo inventamos nosotros. Es la mala imagen que hemos proyectado vista con los ojos de grandes rotativos internacionales que su señoría Belén Rollo del Partido Popular ya ha citado y, por tanto, no voy a repetir. En cuanto al daño internacional por la negligente gestión económico-financiera ocasionada por el COVID-19, tendría que decirle que a finales de octubre el Ejecutivo comunitario ya advirtió formalmente por carta a la ministra Nadia Calviño de que el plan remitido por España el 15 de octubre no respetaría los requisitos comunitarios de ajuste del déficit estructural, control del gasto público y reducción de la deuda pública. España ha incumplido sistemáticamente los objetivos de déficit y eso sí que perjudica nuestra marca. España, la cuarta economía de la Unión Europea y la decimocuarta del mundo, ha sido corregida por Eurostat en cuanto a los datos remitidos por nuestra nación. ¿Esto es bueno o es malo para la imagen de España? En definitiva, ¿cómo puede usted mejorar la imagen económica de España? ¿Puede hacer algo? ¿Ya estoy así de tiempo? Mal asunto. Me queda algo por aquí, pero bueno, me lo dejo para la réplica, no hay problema. Muchas gracias, muchas gracias, señor presidente. Bueno, el daño internacional por la amistad del gobierno español con los regímenes bolivarianos. Esto me parece especialmente importante. En este punto, me gustaría sugerirles que presten especial cuidado y control a las ayudas y subvenciones que desde el gobierno y en particular el ministerio al que usted pertenece se concedan a gobiernos, organizaciones, asociaciones y demás grupos para que los recursos que se les asignen no se pierdan en burocracia, chiringuitos y financiación de regímenes totalitarios. La cercanía del gobierno con regímenes bolivarialos no favorece precisamente a la imagen global de España. Según la información facilitada por su gobierno, el régimen dictatorial de La Habana acapara más del 65% del total de la deuda ostentada por nuestro país en Iberoamérica, concretamente 1.970 millones de euros. En el caso de la narcodictadura encabezada por Nicolás Maduro, se ha producido un incremento exponencial de casi un 192%. Han pasado de 74 millones de euros en 2018 a 217 millones en 2019. Estos guiños hacia regímenes bolivarianos van en contra de la ley 38.2006 de 7 de diciembre reguladora de la gestión de la deuda externa en cuyo artículo 3 dice que se prestará especial atención es una condición que pone a que los países beneficiarios de tratamientos de deuda reduzcan el nivel de pobreza, avancen en la democratización del país y progresen significativamente en el respeto de los derechos humanos. ¿Cree usted que estos regímenes bolivarianos cumplen con este principio? le ruego que vaya acabando. Tendrá un turno de réplica. Pues voy a ser formal y voy a acabar. Me quedan algunas cosas que contar pero el turno de réplica lo haré. Muchas gracias señor presidente. Muchas gracias señor Muñiz. Muchas gracias presidente. Señor Muñiz usted no me ha respondido a ninguna de las preguntas que yo le he hecho excepto la del presupuesto nada más que ha contado que tiene 2,5 millones. Mire no se puede alegar que esto nos ha sorprendido que esto nos ha sobrevenido que no estábamos preparados claro que no estábamos preparados la directiva de seguridad nacional del año 2017 cita hasta en 11 ocasiones a la pandemia como una amenaza para España. ¿Qué ha pasado desde el 2017 hasta ahora? Pues que ni el gobierno anterior ni su gobierno le han prestado ninguna atención porque eso no nos va a pasar a nosotros nunca hasta que nos pasa. Bien eso por una pero fíjese si es listo el pueblo español los ciudadanos que la semana anterior al 8 de marzo esto es una experiencia personal estaba trabajando aquí en el Congreso y todos los días cuando salía de aquí me recorría desde el Congreso hasta donde yo tengo mi apartamento en Plaza España unos 20 minutos y alrededor de 7 o 8 farmacias por el medio preguntando en las farmacias si tenían mascarillas no había ninguna farmacia se habían agotado los stocks previo al 8 de marzo estoy hablando lo que quiere decir que ya se sabía ya los ciudadanos españoles ya intuían de lo que iba a pasar el gobierno ahora quiero volver un poco al principio porque me lo olvidé y es importante lo que voy a decir el gobierno se ha ido alejando de los Estados Unidos país socio aliado y amigo de España la falta de colaboración del gobierno con las autoridades estadounidenses en materia judicial y me refiero al exgeneral chavista Hugo Carvajal el reiterado incumplimiento de nuestro compromiso de rastro en defensa con la OTAN la bochornosa decisión de retirar de forma unilateral nuestra fragata Méndez Núñez del grupo de combate estadounidense todo esto habrá tenido algo que ver con la pérdida de un contrato multimillonario con los Estados Unidos que hubiera supuesto para Navantia una inyección vital de capital y sobre todo un importante número de puestos de trabajo poniendo en riesgo el futuro de aquella y de sus trabajadores por la falta de visión estratégica del gobierno considero acertado seguir con esta política volviendo a la anterior de confraternidad con regímenes bolivarianos y continuar haciendo desplantes al gobierno de los Estados Unidos es la pregunta que yo le hago a usted personalmente si quiere y si no hable en nombre de su gobierno yo creo que estamos bastante peor que en enero ahora mismo bueno estamos peor que en enero yo creo quizás sea por el COVID ¿qué medidas concretas tiene prevista su secretaría desarrollar a fin de evitar el descrédito de la imagen y la fiabilidad de España y entonces y finalmente o casi finalmente estoy totalmente de acuerdo con usted en que en la diversidad en todos los aspectos está el progreso y la fuerza pero en el caso concreto cuando hablábamos de las oficinas comerciales o de las pseudo embajadas y demás diversidad sí pero unidad de España también es decir en el conjunto de España y finalmente una reflexión que en mi profesión anterior yo soy era militar ahora estoy retirado lo teníamos muy a gala y decíamos el excusarse con males supuestos o imaginarios a las fatigas que le corresponden es prueba de gran desidia e ineptitud para la carrera de las armas yo creo que eso sería bien para cualquier profesión incluida la de político y con esto he terminado y con esto